¡Sigua! ¡Gozará! Hace muchos años, los negros esclavizados bailaban y expresaban sus lamentos alrededor de las bogatas nocturnas, naciendo así la música tropical. El son, la guaracha y la rumba son ritmos caribeños. El guaguancó, el mambo y el bolero rítmico, se baila y se goza en Cuba y en el mundo. El guarambo, el mojito y el tequila, ¡ah que rico! ¡Pa' bailar! ¡Gozará! ¡Sigua! Revilla Records, la marca de los éxitos.